Y ahora vamos con su majestad, los Bukis. Una entrevista exclusiva, vamos a ver todo lo que nos contaron. Ahora sí, Choninos al piso literal. Los Bukis están de regreso. ¿Cómo se da este reencuentro, Marco? Se dio así en este momento ideal, en este momento que se tuvo que dar. Hace 10, 15 años no se nos hubiera podido hacer. Esto se dio ahora por algo en estos tiempos, después ya casi de que vamos de salida en la pandemia. Y yo creo que estas reflexiones y todo lo que pasa por nuestro corazón y por nuestra mente nos llevan a estas decisiones. El público también lo ha estado esperando, imagínate por cuántos años, por un cuarto de siglo. Yo sentí una fraternidad muy bonita, nos abrazamos, hubo llanto así, Roberto, pues todos ahí nos emocionamos la verdad. Y eso pues nos conectó inmediatamente a un lugar súper especial en nuestro corazón y eso es lo que nos tiene aquí. Agradecido con Marco por vernos tomado en cuenta para este regalo que queremos hacerle al público. Inicialmente estoy viendo que son tres fechas, ¿verdad, Marco? Sí, inicialmente están tres, pero van a agregarse otras aquí en Estados Unidos y después en México el año que entra. Sí, fíjate que esta gira de buquis quiero decirte que se llama Una Historia Cantada. ¡Qué bonito! Muy bonita frase de Marco, de Pano. Precisamente hablábamos hace un momento que hay mucha juventud que nunca nos vio en vivo, ¿no? Escuchó las canciones, se enamoran con las canciones y se quedaron con la ilusión de vernos. Entonces esta es la oportunidad para reunir a tres generaciones ya blanquita. Como dice un dicho, la experiencia no improvisa. Entonces es responsabilidad de todos y cada uno de los compañeros de hacerle vibrar a la gente con nuestra música. Gracias, gracias Chicuela, un abrazo grande. A ti te esperamos. Y a toda la audiencia. Chicuela, tenemos que ir, ¿cómo que después de 25 años? Imagínate tú y ya están soldados todas las fechas. Los queremos ver aquí en México. Ay, claro que van a venir el año que viene. Tuvimos que esperar tanto los fans de los buquis, 25 años para volver a verlos juntos en el escenario y esa gira va a ser todo un México. Así es, les mandamos un abrazo desde aquí a todos los buquis. Gracias. 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 Gracias.